Hace aproximadamente tres años, cuatro años, por ahí, antes de la pandemia, tuve la oportunidad de ver a la discomóvil más grande de América. Y me refiero a Polimax. Hoy, años después, nuevamente lo vamos a ver. Y como ustedes ya estarán indagando, vamos a compartirles a ustedes mi experiencia escuchando a Polimax. Les compartiré lo que es este evento y emitiré alguna opinión por ahí. Para esta ocasión me acompaña el amigo de Mob. Ustedes ya lo conocen, él ha trabajado como DJ en el sonido, es un gran amigo y aparte, pues, es seguidor del canal. Mi Demo, ¿cómo te sientes? Emocionado, vamos a ver qué nos prepara con Polimax. Yo creo que vamos a tener que pasarla muy bien. Se ve que tiene bastante buen equipo, hay que ver qué tanto lo aprovechan y pues dar conclusiones, ¿no? Sí, 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 claro, estamos súper emocionados de estar aquí con un viaje largo, pero decimos, lo vale la pena. Lo que es este evento es gratuito, ¿sale? Aquí puede entrar libremente quien sea y se presenta, además de Polimax, se presenta lo que es la arrolladora Banda de Limón, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿de qué se va a poner bueno este bailón o se va a poner bueno porque es baile de feria anual, si no me equivoco, ¿verdad? Es correcto, baile de feria anual. Mi Demo, ¿qué te parece si vamos a ver el equipo de Polimax? Vamos a hacer un conteo de cuántas cabezas robóticas tenemos por acá, ¿sale? Contarles. Vamos. Y listo, hemos contado ya el número de cabezas robóticas y son 221 cabezas robóticas en todo lo que es esta producción, amigos. La verdad es que sí son, pero que sí, bastantes, bastantes. Mi Demo, lo que son estas cabezas robóticas que estamos viendo son de un tamaño muy pequeño, ¿verdad? Son compactas, parecieran ser nueva generación. Sí, para hacer un sonido grande, pues te esperas que traiga modelos grandes, si no, si por el contrario ha traído modelos muy chiquitos. En este momento, pues, esas son las observaciones en cuanto al tamaño de las luces. Vemos que casi todas son MIM, pero ha metido otro tipo de cabeza robótica. Como por ejemplo esa, que viene pareciendo así un poquito la Kaleidos. O como un tipo Wash, ha de ser alguna de las dos. Necesitaríamos verla en función para definir cuál es. Y también ha metido rayos láser. Hemos contado 15, 15 rayos láser, si es que conté bien, digo, a lo mejor podrían haber un poquito más. Pero eso fue lo que contamos. Entonces, estamos hablando de que es bastante, bastante equipo de iluminación. Este vendría siendo el fuerte de Polymatch. Y en pantallas, tenemos tres megapantallas increíblemente enormes. Yo creo que ha de ser como de, ¿qué me parece? Me diré, como unos 10 por 4 más o menos. Unos 8. ¿10? Eso o una. La de acá, como está más separada, pues es más grande. Y la de acá, pues repite básicamente el mismo tamaño. En sistema de audio, vamos a contar juntos para ver cuántas cajas son. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Son seis cajas de medios por lado. Las tenemos en estéreo. Es decir, unas están hacia la derecha y otras hacia la izquierda. El tema de los lásers, ¿saben qué? Es que no los contamos bien. Ahorita me hice el demo que aquí hay unos más que no tomen cuenta. Entonces, me dices que son cuántos. Monté 24. Son 24 lásers en total. Entonces, para que vean, es mucho más de lo que habíamos ahí pensado. Y bueno, ahora vamos a ver los bajos. ¿Cuántos son? Son dobles al parecer y la verdad es que están chiquitos. Es uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Tenemos doce graves por lado. Los ha separado un poquito. Graves por acá. Graves por acá. Arriba tenemos lo que es el escenario. Y bueno, finalmente lo que es la cabina de lo que es el DJ. Vemos que nos acompaña también estos artefactos que estarán escupiendo fuego más tarde. Y que bueno, parte del show. También una de las cosas notables pues es que tenemos este monitor. Que seguramente es el que estarán utilizando para más al rato. Y aparte el monitor personal del DJ. Que por cierto lo tiene bastante, bastante cerca. Tenemos estos medios que no los hemos contado. Porque no forman parte del sistema de audio principal. Sino que estos los consideramos como side fills. Que básicamente es para que los que estamos aquí parados. Escuchemos bien la música. Sin tanto, tanto retumbe. Oye mi demo. El tema de los graves de Polymatch. La verdad es que los veo un poco... Chicos, ¿tendrá bocina de qué? ¿De 15 o de 18? La verdad es que lo estoy dudando. ¿Tú qué opinas? Pues pareciera ser de 18. Solamente que están compensando con el litraje en lo profundo. Porque están bastante reducidos en cuanto al frente del bafle. Pero compensan en lo profundo del bafle. Yo creo que son bienes del litraje. Acá los tenemos de frente. Y es lo que les digo. Me da la finta de que son más chiquitos. De hecho son mucho más chiquitos que los que yo tengo. Se ve que están muy bien construidos. Porque no es mucho cajón. Sino más bien está aprovechado, ¿no? Está bien aprovechado. Muy bien. Tienen bastante buena profundidad. Aunque por frente la verdad es que sí. Ahí se ven chicos. Y bueno, pues ahí el sistema de audio de Polymatch. Lo que es el tema de los medios. Regresando a ellos. Pues las bocinas de medio están encontradas. Están a 45 grados. Y lo que es agudos están esquinados. Lo tenemos aquí hacia la derecha. Ahí se ve lo que es el difusor. Y bueno, de pantallas. La verdad es que vemos bastantes, bastantes pantallas. Y vemos otros cajones de medios y de agudos. Precisamente en la parte de acá. Acá arriba. Son una, dos, tres y cuatro cajas. Si no las tomé en cuenta en el conteo inicial. La verdad es que la razón es porque es un modelo diferente. Esta que tenemos acá arriba es un modelo diferente de esto. Entonces para tener en cuenta ahí hay dos modelos de medio agudo. ¿Por qué? No lo sé. Me gustaría saberlo. Me parece que esto no lo había yo visto en Los Gallos la otra vez que lo vi. Y bueno, diferencias, contrastes, matices. En el tema del montaje, la verdad es que es un montaje bastante similar, pero con más elementos, sobre todo modernos. Estamos hablando de que ha incorporado dos pantallas grandes, que era una de las cosas que decía que tenía que haber de ese baile de los gallos. Así que bueno, hoy si las pusieron en ese evento, la verdad es que no. A ver mi Democ, necesito tus opiniones, tus observaciones respecto... ¡Ándale! A ver mi Democ, necesito tus observaciones y opiniones sobre lo que es la producción de Polymarch. Obviamente es una opinión personal, pero la necesito sincera y honesta. Cosas buenas, ¿qué resaltas? La cantidad de pantalla, se ve bastante muy bien, tener tantas pantallas, tanta iluminación, la forma en cómo se distribuye todo el equipo de audio, se ve bastante bien. Ha habido veces que yo lo he visto con más equipo en cuestión de la parte principal de la estructura, que digamos la iluminación hacia todo el público, pero en este caso lo compensa con la parte del escenario. Ya en más pantallas se ve un poco el escenario o el show mejor hecho, ya se nota la evolución como tal de Polymarch y yo creo que va a dar un buen espectáculo el día de hoy. Muy bien, a ver, cosas que no te han gustado. No me ha gustado el hecho de que está muy pequeño lo que trajeron ahora para el público. Se ha visto más grande, ¿verdad? Con más cosas. En este caso lo veo un poquito reducido. Tienen espacio para aprovecharlo, pero les faltó un poquito más. Que bueno, ahí seguramente la comisión organizadora ha de haber limitado el espacio. No sabemos ahí cómo está el sentido, también puede ser presupuesto, ¿no? Quizá. Es muy probable. O sea, no es una crítica como tal, pero sí una observación. Acá cabe un poquito más, más de cosas. Lo que es este evento se dice que empieza a las 8 de la noche, si no mal recuerdo. En este momento son exactamente las 6 y media de la tarde, así que todavía falta bastante. Ahorita vamos a ir por unas chalupitas o algo. Digo, esto es feria, así que hay que comer algo. Y ya después pues vendremos acá a divertirnos. Acá atrás de mí tengo lo que es este, la cosa esa girante que tiene luces, pantalla, la verdad es que es una barbaridad. Me encanta. Y ya les adelanto que a mí me gustaría en algún punto en mi sonido tener algo así muy, muy, muy parecido. Una cosa que me encanta es las medidas de seguridad que ha tenido acá Polimarch. Área restringida, no pasar. Lo ha puesto tanto en español como en inglés. Y es que en muchos eventos, por la emoción, por la euforia, se ha visto gente que se sube a la estructura pues para poder ver. Y que bueno, acá no solamente está el letrero, sino que está encerrado. Ya saben, la seguridad es importante y acá Polimarch pues ha sabido, ha sabido solucionar ese problema. Y nada más que luego está este mastodonte que gira, entonces con mayor razón debe de haber esa protección. Ya que estamos por aquí juntos, mi Demo, ¿qué te parece si le mandamos un saludo a la gente del grupo de WhatsApp? Tú empiezas, ya sabes, ¿para quién? ¿Para el famosísimo? Para el famosísimo DJ Fundillo, DJ Pulín. Saludos para el Pulín, pues ahora sí que felicidades por su sonido. Me sorprende, le ha echado bastantes ganas. Y bueno, a todos los miembros y administradores, para Eric, los amigos de Querétaro. Un saludo para Josuelo, allá en Oaxaca. ¿De qué más te acuerdas? De Choco. Al DJ Choco, sí, saludos para ustedes. Todos son importantes, al DJ Rock, claro que sí. No, hombre, ustedes son una cosa bárbara y les agradezco que nos ayuden a mantener lo que es el grupo de WhatsApp. Bueno, en este punto pues ya vimos lo que es el equipo de Polymatch. Polymatch, como vemos, pues hay un amplio espacio por acá, que pues sí, puede ser bastante bien aprovechado. ¿Qué será un tema? Unos 60 metros de donde termina a cerca, que pues vaya, pudo haber colocado quizá otras 100 cabezas robóticas. Lo dejo ahí en el aire, este, y que bueno. De este otro lado tenemos lo que es el escenario, que es donde va a estar tocando la arrolladora banda El Limón. Tenemos lo que es un equipo de audio mucho más grande, son más bocinas. Eso sí, no hay tantas luces, no hay tantas pantallas, pero que bueno, a escala, este escenario es un poquito más grande que el de Poly, pero tiene menos cosas, menos elementos. Lo que es este escenario, este audio, este equipo, hace ratito, cuando menos estábamos llegando, lo andaban ecualizando, ¿verdad mi demo? Así es. ¿Cómo lo estaban ecualizando? Si nos compartes. Un barrido de frecuencias. Es correcto, un barridito de frecuencias, había un micrófono de RTA, y pues únicamente, pues, era esperar que se hiciera el barrido ya, porque queda ecualizado básicamente en automático, ¿no? Que bueno, ya el ingeniero abrirá la escena en la mezcladora digital, pues, de los instrumentos y micrófonos y todo esto que trae la banda, y sencillamente que algún ajuste personal ya estará haciendo. Como que me gusta el sonido un poquito más así, más así. El sonido es como la comida. Habrá gente que le guste la comida picosa, la comida chilosa, y hay gente que sin sal, y hay gente que no sé qué. Así es el sonido, puro gusto personal, pero eso sí, siempre respetando la física del sonido. Y bueno, disculpen que venga hoy todo despeinado, pero pues es que nos venimos en moto. Ya saben, el casco acá me aplastó un poquito los cabellos, así que, bueno, la verdad es que nunca me han visto muy bien peinado, así que tampoco creo que importe mucho. Ahorita vamos a ir a conseguir algo de comida, antes de que empiece a entrar la gente, le decía a Demo que quiero unas chalupitas, tengo mucho antojo de unas chalupitas, entonces, pues, vamos a ver dónde las conseguimos, y si se nos pega unos esquites o algo así, mejor. Ahora estamos por la parte de atrás del escenario, mis amigos, ahí tenemos, pues, lo que es, este, la entrada de los músicos, tenemos lo que es la parte trasera de las pantallas, las bocinas, el camerino, y bueno, como ven, hay más puestos. Serían dos órdenes, por favor. Ah, mi Demo, por fin ya se me hicieron las chalupitas, tantos días buscándolas, y por fin vamos a degustarlas. Salud y buen provecho. Salud y buen provecho. En este momento está tocando la Arrolladora Banda de Limón. Ellos están labreando lo que es este concierto o este baile de feria anual, como le quieran decir, acá en lo que es Huejotzingo. La verdad es que esto no me lo esperaba, yo estaba seguro que Poli, Poli March, era quien iba a abrir, y la realidad es que no, fue la Arrolladora. Ya les digo, ya les comparto que hay mucha gente acá apoyando a la Arrolladora, pero es bastante, desde que llegamos ya tenía ahí la bola, y se tenía la bola. Y que bueno, ahorita por ejemplo, si quisiéramos ir al baño, es imposible. Hay demasiada gente acá, y los baños están hasta detrás del escenario. Yo le decía al Demo, ¿sabes qué? Por acá que no hay tanta gente, podrías ir a ver si hay unos baños, y no, no hay por acá, no hay por allá, no hay por allá. Así que, habrá que aguantarse, ¿para qué no trae español, Víctor? No hay por acá, no hay por acá, no hay por acá. En este punto está finalizando ya lo que es la participación de la Arrolladora. Ya lleva un poquito más de la hora, pues ya saben, presentando sus mejores éxitos. La verdad es que no soy fan de ese tipo de música, creo que ya se me nota, o lo he dicho. Así que, ya estoy súper emocionado, súper ansioso para que Polly empiece. Ellos saben que ya van a entrar, como todo buen cristiano, como todo buen católico, ya se persinaron porque saben que ya van a entrar a Aysena. Así que, que entren, y que todo salga bien. Espero que esta vez no vayan a volar los agudos como pasó en esa ocasión. Me molesté muchísimo, y lo tuve que decir en mi video, pues porque estás ahí, y te lastimó, me lastimó ese día. Y como me dedico a esto, al igual que ellos, pues por eso tuve esa molestia. Pero bueno, confío en que hoy, primero Dios, les sale todo bien a Polimar. Muy buenas noches, nos pueden ayudar con las luces, por favor, para que podamos dar inicio. Pedimos al ayuntamiento si nos pueden ayudar con las luces, para que podamos dar inicio al show de Polimar. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A ver chicos, recuerden Esta fiesta es para todos ustedes Los que se quieran pelear Pásense para allá Los que vamos a seguir bailando Acá enfrente Esta fiesta es para todo hueco chingo ¿Sale? Así es que vamos a seguir divirtiéndonos Con Polimarch Con todos ustedes Y queremos escuchar un fuerte grito De todos ustedes a las 3 1, 2, 3 Vamos a mandar rápidamente Saludos Para el mejor equipo de fútbol Las poderosas águilas de la América Pero sé que también aquí Le van al Puebla, me imagino ¿No? Arriba las manos de todos ustedes Quiero que chequen lo que va a continuar Sobre esa rola Y un barrera ¡Arriba las manos! Saludos ¡Suscríbete al canal! 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 tronaron algún agudo o algo porque llegó un punto en que se oía bueno tú sabes cómo suena ahí y como que lo corrigieron le subieron algo ahí pero ya no sonó igual entonces este pues yo no sé yo no estoy al cargo ni el control del equipo pero esa fue la impresión que me dio en fin eso sí es novedad mi demo la cámara no lo capta pero ahorita están poniendo la boda del huitlacoche los de polimar que bueno está en huevo 5 eso es lo que acá gusta de hecho me hubiera ofendido si no lo hubiera hecho y este nada así pues fue una experiencia haber venido acá la verdad sinceramente estuvo mil veces mejor que el evento que brindaron allá en plaza los gallos hace tres años pero si este siento que faltó un poquito más de ochentas quizá un poquito más de high energy que si las hubo si las hubo pero canciones ya más más icónicas siendo de que no las han puesto hubieron otras canciones de electrónica guaracha unas gustaron más que otras pero definitivamente creo que el más prendido fue cómo se llama john barrera no y ya la parte final pues de victor estrella pues también súper súper rifada pero la verdad es que si inició por ahí un poquito un poquito flojo digo no es crítica es simplemente una opinión personal vamos a despedir el vídeo mis amigos gracias por habernos acompañado él es el día y de mock su amigo víctor del sonido vampiro que estén muy bien y hasta la próxima vamos a dormir ya